Bienvenidos al Rencón de ZJs, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Hoy vamos ni más ni menos que con el dúo Bezel, en este caso vamos a llevar Pandawa y Salida y bueno, como estáis viendo, pues vamos a ir equipados con el set de Fuerza Agilidad, ¿vale? Esto lo compone partes del set poseído, mezclados con lo que sería el set de papel y por último, pues bueno, completamos con el set Quema Almas, que en este caso tendrá lo que sea el anillo y las botas. Como ya sabéis, pues bueno, como vamos a ir cuerpo a cuerpo contra el monorito, vamos a ir con escudo de Elisael que nos mejorará los daños cuerpo a cuerpo, iremos con Mascota de Fuerza y también llevaremos algunos Dofus como por ejemplo el Dofus Bulbis que nos ayudará a ganar daños finales siempre y cuando no nos golpeen y todas estas cositas, ¿vale? Así que vamos a ir bastante guays en este combate y nosotros vamos a hacer el daño, ¿vale? Salida va a ser el daño, así que empecemos el combate. Como veis en este combate, pues bueno, tenemos una peculiaridad y es que primero de todo hay que aplicar lo que sería un veneno llamado Necronix a los enemigos, ¿vale? Este veneno nada más comenzar vamos a aplicárselo a lo que sería pues Bezel y además de eso vamos a tratar de estar siempre cerquita de los enemigos, al menos a alguien del equipo y es que si no aplicas el Necronix lo que pasa es que Bezel empezará a empujar a todo el mundo hacia los lifos y el glifo que veis fuera pues básicamente lo que hace es quitarte todos los puntos de movimiento que tengas, ¿vale? Así que estarás prácticamente capado, ¿vale? Luego por otro lado hay que estar cerca de los enemigos, ¿por qué? Porque si no estás a menos de esas casillas de ellos lo que ocurrirá es que temarán lo que sería una pasiva a partir del segundo turno en el cual alguno desaparecerá, otros pues simplemente ganarán un montón de puntos de movimiento, etcétera, etcétera por lo tanto no te interesa eso, así que estate siempre cerquita, alguien tiene que estar cerca de algún enemigo, ¿vale? Tercera cosa, hay un Dagón, ¿vale? Que es esta criatura la cual es invulnerable Este básicamente se va a ver atraído por ti ¿Pero qué ocurre? Que en cuanto lo empujas pues ya no puede atraerse Se queda como en estado pesado, ¿vale? Entonces eso es un punto muy importante porque tiene pocos puntos de movimiento Pero si no lo empujas pues podrá venirse hacia ti porque se trae tanto con aliados como con enemigos Así que evitemos esto Y dicho esto vamos a explicar un poquito cómo fue el combate Ya que tenemos las grandes claves del combate explicadas, ¿vale? Primero de todo el combate El salida va a ser el daño Y como estáis viendo pues el panda es el tanque El que se va a ocupar pues de mantener a raya a los enemigos, ¿vale? Entonces el salida va cargando lo que sería arbolitos detrás Ya sabéis que cuando consiga 5 árboles estará haciendo su máximo daño con fuerza de la naturaleza Y bueno, empuja al dagón también para no mantenerlo cerca, ¿vale? Dicho esto, también va infectando a los enemigos para golpear a todos ellos a la vez De esa forma pues acabaremos rápidamente con todos los enemigos Dejando únicamente a lo que sería Bezel y el dagón Hay que decir que bueno, a pesar de esto hay que aplicar Necronix a los enemigos, ¿vale? Si no, volverán a resucitar con toda la vida Y bueno, esto es un desgaste que no queremos sufrir, ¿vale? Así que aplicamos el Necronix Recordad que cuando lo aplicamos nos pasa el turno Así que primero atacar Y cuando os queden 3 puntos de acción Pues aplicáis el Necronix Y también es importante pues que este Necronix pues lo repartáis un poquito aunque sea, ¿vale? En este caso pues ya veis que el salida aplica lo que sería Necronix a uno de los enemigos Mientras el Pandava se lo aplica al resto, ¿vale? En cuanto aplicamos Necronix se aplica también lo que sería daño incurable de un 30%, ¿vale? Por eso digo, es importante que lo repartáis un poquito Para evitar que alguien tenga pues 200.000 millones de puntos de incurable, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya hemos matado a todos los enemigos Por lo tanto nos queda empezar a derrotar a lo que sería el Monolito Aquí básicamente es el mismo movimiento todos los turnos, ¿vale? O sea, el salida va a estar golpeando a lo que sería el Monolito También va a infectar a uno de los aliados Y de esa forma podrá lanzar dos fuerzas de la naturaleza Que es el ataque con el que más fuerte ataca, ¿vale? Esto bajará lo que sería los escudos Y luego de bajar los escudos dañará al Monolito Por otro lado, lo que sería el Pandava Estará haciendo también el mismo movimiento todo el tiempo, ¿vale? Empujará al Dagón para que no se pueda atraer Y placará a Bezel Esto todo el tiempo hasta que desaparezca el Monolito Ahora que tenemos el Monolito ya desaparecido Pues aparecerá un nuevo Dagón, ¿vale? Un nuevo Dagón, pero en este caso es nuestro aliado Y a partir de aquí ya da lo mismo lo que le pasa al salida Se puede morir si quiere Porque lo único que hay que hacer es con el Pandava Placar a lo que sería Bezel Y atraer obviamente a lo que sería pues el Dagón Hasta a lo que sería pues Bezel Obviamente, porque es el único que puede matarlo Por lo tanto, será cuestión de tiempo Que acabe el combate Y que obviamente nosotros sobrevivamos O al menos cumplamos con nuestro objetivo De que es el dúo Por lo tanto, como estáis viendo Pues este es todo el combate Realmente se cuenta muy fácil Pero hemos hecho unos 3 o 4 intentos Antes de pasarlo Y ya os digo, o sea Lo hemos casi pasado, por ejemplo Con el set de suerte Pero no daba suficientes daños, ¿vale? Por lo tanto, al final nos hemos decantado Por lo que sería pues obviamente El set de fuerza Que es el máximo potencial Que puede alcanzar un daño Lo que sería el salida Con fuerza de la naturaleza Dicho esto, me voy a despedir Espero que os haya gustado este vídeo Sobre todo a los salidas Que penséis que no podéis pasar cosas Pues bueno, que sepáis que sí Y nada Ya me despido Así que nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis ¡A divertiros! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!